A veces hay que empuñar un arma y otras es mejor ni acercarse a ella. Hoy es mejor que no os separeis de ella. ¡Te he ayudado! ¡Bien del viaje, colega! ¡A comer tierra! ¡Pilla! ¡Al suelo! ¡Y no te levantes! ¡Si no estás a la altura, lárgate! ¡Dí adiós! ¡He dado a alguien! ¡No podría haberle pasado a nadie mejor! ¡Ya no darás problemas! ¡Te ha gustado! ¡Al suelo contigo! ¡No! 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 ¡No!